Para mostrarles una de estas vistas tan chulas, vive Bancini aquí Estamos a 3.500 metros de altura de la ciudad de Guatemala aproximadamente Legal Que bello es Cuilco Que bello es Cu... Bro, wey, wey Bro Una chulada wey Una chulada bro Estamos aquí en la parada esperando un mototaxi pero no pasa Mi gente ya llegó el mototaxi por nosotros ¿Cómo se encuentra viejón? Bien, bien Al mil, pero no cabemos todos, sigue aquí que pollo Aquí andamos mi gente, nos va a llevar el compa Aquí todo el equipo nos va a llevar a dar la vuelta Adiós, adiós Melanie ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamo? Qué hermoso árbol nacional de Guatemala y de Cuilco Guau El árbol nacional de Guatemala, de Cuilco La ceiba Pentrandra Aquí estamos para que la vean, qué hermoso se ve Arriba mi Guatemala chavalos Guau, qué hermosura mi gente, aquí estamos en Cuilco dando la vuelta Esta es una de las tomas del puente hacia el río ¿Dónde vamos a grabar el video de Elizabeth? Sí, esperen Vamos a hacer unas tomas por acá Está bien, con cuidado siempre Allá nos vemos en un ratito ¿Van a ir? Vamos a ver cuando sube Vamos a darle para adelante Cuando podamos nos bajamos Sandy ¡Arre! 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 Saran a la tierra